Todas en alguna vez de nuestras vidas hemos visto dibujos animados, no lo vamos a negar. Y por supuesto, cada quien escoge las que les guste. Pero había algo que yo me preguntaba e incluso tú creo que lo hiciste. Y esto es, ¿por qué la mayoría de ellos tienen cuatro dedos? Es un misterio de los dibujos animados. Y algunas películas animadas también. Algunos ejemplos que te puedo mostrar de esto son Movesponja, Los Simpsons, Hora de Aventura, entre muchas otras más. Hay muchas razones por la cual los animadores dibujan solo cuatro dedos y no cinco. Y la más creída por ellos es la de ahorro de tiempo y de dinero. Y es claro, esto dependía del tipo de animación que se había hecho. Y sabían que por un pequeño dedo se ahorraba mucho dinero. Pero la segunda más factible y creída también por muchos es que es más fácil dibujar cuatro dedos que cinco. Y se llegó a la conclusión haciendo esto. Agarra dos páginas de papel pon. En una dibuja una mano de cinco dedos y en la otra de cuatro dedos. Todos llegaron a la conclusión que haciendo cuatro les quedaba mejor y en poco tiempo. Ahora, en este mundo de animación existen algunas excepciones. Las cuales son las películas de Disney en la cual sacan princesas. Y algunas de DreamWorks. Para hacértelo un poco más sencillo de entender. En la mayoría de animaciones 3D suelen tener cinco dedos los personajes. Y en algunas excepciones de la forma de animar anterior. Ahora, ¿pero por qué se hace esto? Pues en la estética de la animación 3D. Tener cuatro dedos se ve muy extraño. Y para no dejar que el espectador consiga ese sentimiento. Se colocan los cinco. Y por supuesto, sale más caro. Ahora, sabemos que todos queremos ahorrar y que sea más barato casi todo. Y lo digo en general. Y he aquí el vínculo que tiene esto. Con los errores en series animadas y películas. La mayoría que hacen personajes con cinco dedos. Suelen extraer gráficos del ambiente para así ahorrar dinero. Y claro, un ojo humano es casi imposible que se dé cuenta. Cuando se reproduce la película normalmente. Pero si miras atentamente. Te darás cuenta de los errores que poseen. En conclusión. Los errores son para ahorrar un poco de dinero. Y hacer más rápido el trabajo. No me queda nada más que decir. Que si recibe mucho apoyo el video. Te diré cómo y por qué ocurren los errores en películas y series animadas. Si te interesan. Ya que muchos me lo han preguntado. Y en fin. Mi intención es darle a conocer lo que sé. Y entretenerlos con eso.